¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a estar abriendo las cajitas de Real Littles, que son como productos que tenemos en el super, pero bien cute, bien chiquititos. Acompáñenos a ver cuáles son los que conseguimos en esta ocasión. Chicos, vamos a comenzar y voy a tomar una cajita para mostrarles bien de cerquita cómo son estas cajitas. Dice que son del mercado, pero que son pequeñitas. Vamos a encontrar nuestros productos del super en pequeñito y con carita, chicos. Estos se me figuran de los Shopkins, pero no sé si sean Shopkins en realidad. Dice que contiene dos muñequitos coleccionables, la guía de coleccionables y dos mini packs, que supongo que deben de ser como de cartón. Ok, vamos a empezar, chicos. Ya estoy muy ansiosa por saber cuáles son los que me tocaron. Los acerco un poquito y vamos a comenzar. Ok, chicos, entonces yo voy a abrir uno y le voy a dar al día otro para que esto sea más rápido y no se me aburran en este video. Vamos a empezar. Ya le había metido tijera en esta cajita porque vienen protegidos con plastiquito protector. Y vamos a ver cómo son estos. Así es como se ve, chicos. Estos productos. Miren, nos tocaron las paletas de hielo. Pero vamos a ver primero el mapa de coleccionables, ¿ok? Dice que es para niños mayores de 5 años y supongo que esto es porque son productos o juguetes chiquititos. ¡Guau, chicos! ¡Son muchísimos! No dice aquí cuántos son por coleccionar. Pero miren esto, miren, se los voy a enseñar así despacito. Miren, aquí está la guía de coleccionables. Y miren todo lo que tenemos aquí. Son muchísimos. Imagínense estar como en el supermercado. De hecho, creo que hay un supermercado de esta marca. Y he visto que muchas niñas lo usan para sus muñequitas LOL y están súper divinos, chicos. Me encanta. Miren, y del otro lado hay más. Del otro lado hay más. Miren, son muchísimos. A nosotros nos tocó este, chicos, la paleta de hielo. Y nos tocó los tomates picados. Sí, chicos, es de Shopkins. Miren, aquí está. Son Shopkins todos estos. ¡Guau! Están súper bonitos. ¿Y dónde está la lata de tomate? Ya no la vi, chicos. Y vamos a ver. ¿Dónde quedó? Acá está la... No. Aquí está. Este es el que nos tocó. En esta cajita. Entonces vamos a ver cómo son. Y ahorita vamos a ir marcando los que nos vayan saliendo. Y si les gusta este video, podemos seguir comprando más para armar la colección de los Shopkins. Miren. Nos tocó la paletita de la bandera de los Estados Unidos. Súper bonito. Los voy a ir poniendo aquí para que ustedes lo vean. Es la cajita y la paleta. ¿Ok? Y de este nos tocó el tomate picadito. Y así es como se ve. Está súper bonito, chicos. Muy, muy bonito. Los voy a ir poniendo aquí para que ustedes los vean. A lo mejor después me traigo la repicita para que vean todos los muñequitos juntos. Pero por mientras los vamos a ir poniendo ahí. Total, estos muñequitos están súper chiquitos. No nos quitan tanto espacio. Yo los vi y dije, están súper bonitos. Pero por estas caricaturas que están aquí. ¡Mira! Miren, a Lía le tocó un helado de vainilla. Y unos waffles. Miren, acá están los waffles. Y el mapa de coleccionables. ¿Ok? Y la cajita. Muy bien. Ábrelo, mi amor, para que se los enseñes. Para que vean cómo es. Ok, listos. ¿Están chicos listos? Vamos a abrir la cajita número 3. Y nos tocaron diferentes, chicos. ¡Qué padre! Estoy súper feliz. A ver, este es el helado que le tocó a Lía. Miren, chicos. Está súper bonito. Es de sabor vainilla. Bien, bien bonito. Los vamos a ir poniendo aquí, ¿ok? Ahí ven los acomodando, Lía. A mí me tocaron estos que son... ¿Qué son estos? Oh, son corn dogs. Me tocaron corn dogs y me tocaron pop tarts. Mmm, de chispas de chocolate. Ok, vamos a ir poniendo lo que nos tocó aquí para que vayan viendo cuál es cuál, mi amor. Ok, chicos. Vamos a abrir los míos para ver cómo son. Y así es como se ve. Miren, chicos. Uy, es un platito de comida. Está súper bonito. Saben que todos estos juguetitos los vamos a ocupar. Les vamos a sacar mucho jugo porque los vamos a usar para nuestras muñequitas LOL. Ahora vamos a ver nuestro pop tarts. A ver cuál nos tocó. No quiero romper la cajita, chicos. Yo tampoco. Pero es que viene bien pegadito. Ok, ya. Ya lo saqué. Un coqueteto. Y aquí está. Miren qué bonita, chicos. Está súper coqueta. O sea, me gustan mucho estos juguetitos. Vamos a irlos acomodando para que ustedes puedan ver viendo todos los que van saliendo. Y a Lía le tocaron más paletas de hielo, pero este empaque no es de cartón. Es de como plástico. Y miren, aquí está la paletita que le tocó a Lía. Y le tocó el pie de manzanas. Miren, esta es la paletita que le tocó a Lía. Está súper bonita. Las vamos a ir poniendo aquí para que ustedes los vean. Y ahora yo voy a abrir otra cajita. Ya llevamos cuatro cajitas. Se me está yendo súper rápido. Y Lía va a abrir la última cajita. Al menos nos han salido diferentes, Lía. Si quieren que sigamos coleccionando estos juguetitos, denle like a este video para que nosotros compremos más. Y así podamos completar la colección. Está súper bonito, chicos. Abre esa si quieres. Es de doble propósito porque usamos las cajitas y también usamos los juguetitos. Se me hacen bien bonitos. Ok, chicos, voy a abrir mi última cajita. Miren, a Lía le salió la ketchup. Está súper bonita, chicos. ¿Y cómo se abrirá? Guau, vamos a descubrirlo juntos. A ver cómo es la ketchup. Y yo me toco este. Vamos a abrirlo. Y se parece al otro que es como de tomate, pero aquí lo voy a poner junto. Pero este es como en espiral. Y el otro es diferente. Ay, ¿dónde lo acomodaré? Yo creo que las cajitas las voy a poner así una encima de otra. Miren, nos tocó otra paleta de hielo. Creo que vamos a juntar la colección de las paletas de hielo, chicos, porque ya tenemos tres y tenemos el helado. Ok, y aquí está la cajita. Son de paletas de arcoiris. Esta la vamos a poner aquí. Y estos son los últimos dos juguetitos que nos salieron, chicos. Tenemos los... Son guafos también, pero con chispas de chocolate. Vamos a ver cómo es. ¡Wow! Chicos, miren qué bonito. Y a Lía le tocaron las palomitas de maíz. Están súper chulos, chicos. Me gustaron mucho. Yo creo que vamos a seguir coleccionándolos para que ustedes puedan ver los demás. Y aquí están todos los juguetitos que nos salieron. Voy a ir por mi plumón. Ok, aquí tengo mi lista de coleccionables y vamos a ir marcando los muñequitos que nos salieron. Tenemos que nos salió los guafos. Y del desayuno qué más nos salió, chicos. Nos salieron los... Los otros guafos. Oh, sí, nos salieron estos también. Y vamos a ver. El desayuno creo que ya solo tenemos estos dos. Luego tenemos los postres. No nos salió ninguno. Luego el de la cena. Sí. Sí, de la cena nos salió... ¿El pie? No, nos salieron los corn dogs. ¿Qué más nos salió, Lía? A ver, ayúdame. ¿Te ayuda palomita? No, nos salió el pie. También nos salió un pie. Pero no es ninguno de estos dos. Ok. De bebidas no nos salió ninguno. De aderezos nos salió el ketchup. Ay, mira. El tomate. Y ya nada más. Después tenemos los snacks. Y nos salieron las palomitas. Y del otro lado... Del otro lado nos salieron las pop tarts. ¿Y qué otro nos salió, chicos? Tenemos la paleta de hielo. Y las paletas arcoiris. Y las paletas en forma de avioncito o de nave. Y luego aquí... De estos no tenemos nada helado. Sí. Nos salió el de vainilla, ¿verdad, Lía? Sí. Ok, nos salió el de vainilla. Y luego tenemos... ¿Tenemos otros helados o nada más uno? No, creo que nada más uno. Y después tenemos los pies. Nos salió el pie de manzana. Y el otro... No es solo un pie, ¿verdad? Sí. De bebidas y de dedición limitada no nos salió ninguno. Oh, chicos. Aquí dice que son más de 85. Ok, chicos. Pues esos son los que nos salieron. Al menos no nos salió ninguno repetido. Ok, chicos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Y si les gustó, denle manita hacia arriba y compártanlo con todos sus amigos. Suscríbanse a este canal y nos vemos prontito en un siguiente video. Esperamos que les haya gustado mucho esta serie de los juguetitos de Shopkins. Está súper padre. Están súper bonitos los nuevos diseños de ahora comida de supermercado. Los queremos mucho, chicos. Cuídense. Bye. Bye. Bye.